Muy nervioso al presidente, lo vi, lo vi, vi la entrevista. Lo vi nervioso, lo vi descolocado, lo vi enojado con la gente, cuando en realidad es la gente la que está enojada por lo que nos pasa como país. Y además porque en un momento de crisis como el que vive la Argentina, con inflación tan alta, con inseguridad, con presión tributaria, con comercios que cierran todos los días, el presidente debe transmitir serenidad, un rumbo claro. Pero lo vi nervioso ese día, lo vi nervioso al otro día, llamando a los argentinos a remar sin llorar, cuando la mayoría de los argentinos lo que siente es que el bote se está hundiendo. Y creo que si hay algo que le tenemos que pedir en este momento y en este contexto es serenidad, enfocar lo que le resta de mandato, los meses que le quedan de mandato, en tratar de terminar un poquito mejor una presidencia que fue muy mala, el fracaso de Macri ha lastimado a la clase media y trabajadora argentina de una manera brutal. Yo le iba a preguntar por la extinción de dominio, que de eso se trata, el tema de los bienes y la corrupción, pero ya que usted me pone en tema, yo este año estoy decidido a forzar de alguna manera que los entrevistados cuenten toda la verdad que puedan contar, que no se suiciden en cámara, pero cuando el sector del gobierno dicen que usted, muchos peronistas, que usted también formaron parte de la decadencia en la que hoy vive Argentina, ¿tiene parte de razón o no tiene parte de razón? No, pero en todo caso... ¿Se hace cargo de algo o no? ¿De mis errores? Sí, de muchos, de muchos. ¿Cuando fue gobierno? Sí, tengo en la espalda muchos errores, no solamente como gobierno, como oposición también. ¿Qué errores tuvo como gobierno y cuál es como oposición? Le diría, como gobierno, el error más importante fue en el momento de la moratoria de ANSES y del cuidado de los fondos del ANSES, no ponerle un límite más potente a las AFJP, por ejemplo, en la renta vitalicia, que hace que hoy haya todavía 140.000 personas que cobran jubilaciones de AFJP y que cobran migajas, y que el Estado las tiene olvidadas y que tenemos que repararlo. ¿Y como oposición? Como oposición, el error más importante que cometí fue no contarle a la gente algunas cosas que pedía el gobierno o que pedía el propio presidente y que no explicaban mi posición. Por ejemplo, usted está hablando de la ley de extinción de dominio y me viene a la cabeza el blanqueo. Cuando se discutió en la Argentina la ley de blanqueo, el presidente en persona me llamó siete veces desde Colombia pidiéndome que incluyéramos un artículo que facilitara que los familiares de los políticos pudieran blanquear. ¿Y usted qué? Nosotros nos negamos y después el gobierno terminó haciéndolo por decreto. A los pocos meses presentamos la denuncia judicial de que ese decreto violaba la ley, pero nunca le explicamos a la gente que había habido una intención del gobierno, porque en ese momento nos parecía... ¿Una intención del gobierno de que protegiera a los familiares del presidente? De protegiera a familiares de políticos y que pudieran entrar al blanqueo, que de hecho entraron y que para mí el blanqueo de familiares de políticos en este gobierno va a ser los cuadernos de mañana. El blanqueo de familiares con un decreto sin ley que los ampare va a terminar siendo el blanqueo de mañana, el cuadernos de mañana, porque en definitiva lo que han terminado es usando un instrumento ilegal para incorporar a gente que los temas tributarios son del Congreso, son de la Cámara de Diputados en origen, no los puede hacer por decreto del presidente, lo dice nuestra Constitución. Le podría decir también que fue un error no ser más vehemente cuando dimos la pelea con ganancias y tolerar que el presidente ahí usara el término ese de ventajero, usando además la cadena nacional. Ventajita le dijo, ¿no? Sí, sí. En realidad estábamos peleando para que los argentinos no terminaran pagando ganancias como pagaron. Hoy hay 2.200.000 argentinos pagando impuestos a las ganancias por trabajar, ¿me entiende, Luis? Pero además con un gobierno y un presidente que en campaña decía voy a eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, el asunto también fuera del presidente, ¿no? El asunto es, ¿qué gobierno puede eliminar el impuesto a las ganancias? Hoy, antes, con una economía... Se puede eliminar el impuesto a las ganancias. No en 5 minutos, ¿no? Para eso hay que animarse a cobrarle, como no quiso este mismo gobierno, a los que tienen la plata en Suiza, el impuesto a los bienes personales con un plus mayor. Ahora, pensemos por un instante, Luis, con sentido común. Si yo tengo acá gente que levanta la persión a todas las mañanas, que trabaja, que produce, que me genera empleo, y tengo un pequeño grupo de gente que está afuera con su plata timbiando, usted me dirá por qué se tuvieron que llevar la plata afuera, porque la Argentina no les da garantías. Muy bien. Yo, con el blanqueo, les doy la oportunidad. Ahora, después, yo protejo más al que está acá, al que me genera trabajo, al que me genera inversión. Está bien. Yo, ahora, miren, esta madrugada, el domingo a la madrugada, robaron una oficina de Sergio Massa. Una oficina privada. Sí, en realidad son las oficinas del Frente Renovador. ¿Tenemos imágenes de eso? A ver, a ver, ¿qué podemos ver? Son las oficinas, esas son las cámaras de seguridad, ¿no? Sí. ¿No es la primera vez que usted tiene un episodio de, bueno, una vez se la metieron en su casa, antes de las elecciones de 2013, ¿no? Sí. Y ahora, cuéntame qué se ve, perdón, si se lo vio antes, ¿no? Esa persona que ingresa es la persona que ingresa, se queda durante 40 minutos, se lleva tres computadoras, dos del equipo de informes, así como ustedes tienen un equipo que hace informes, nosotros tenemos un equipo que hace investigación e informes de gestión. Se llevan dos computadoras de esa, la notebook de mi secretaria privada, ingresó a mi computadora, ingresó a los servidores, estaba muy pendiente de tratar de clonar claves de LinkedIn y de Instagram de nuestros servidores. ¿Esto lo vieron a través de las cámaras? Está todo visto a través de las cámaras, está hecha la denuncia. Perdón, a ver, ¿el de seguridad no está? Porque yo veo que firma el libro de actas y... El de seguridad lo ingresa, el señor que ingresa, ingresa con un documento falso, le dice que viene a hacer un servicio técnico. A ver, pongan de nuevo las imágenes porque si no, no se entiende. De nuevo, perdón. Hacen un acta de ingreso. Él entrega un documento, es un documento falso. Dice que viene a hacer un servicio técnico. Como estamos justo en obra, el de seguridad hizo un acta. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención es que nadie se queda para robar dos computadoras. Se ve la cara, ¿no? ¿O no? Sí, se ve la cara. Y el gobierno de la ciudad y la policía de la ciudad, y le agradezco a Marcelo D'Alessandro, Horacio Rodríguez Larreta, que se comunicaron conmigo inmediatamente. Después llamé a la ministra de seguridad, Patricia Burrich. Pero quiero... Pero digo, va, qué ingenuo. Lo van a agarrar en dos minutos, supongo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Las cámaras no están puestas en lugares visibles, porque si no, la gente tiene la sensación de que en cualquier momento, cuando viene a visitar, puede sufrir alguna situación. Yo de verdad deseo con toda mi alma y mi corazón que sea un robo. Porque ya viví una situación que no fue un robo. Y entonces deseo que esta sea un robo. ¿Qué fue la otra situación? No, la otra situación está condenada. Un agente de inteligencia disparó con 22 considenciadores a todas las cámaras de la casa. 12 años de condena. Primera agente de inteligencia a condenar a una democracia en la Argentina. Y es parte de uno de los grandes problemas que tenemos que resolver. Que es poner a la inteligencia, no a buscar qué piensan los opositores, qué dicen los jueces, sino a trabajar en los temas de inteligencia criminal. A trabajar en los temas de narcotráfico, de trata de personas. Hoy uno de cada tres argentinos siente que sufrió un hecho de inseguridad. Si es un hecho de inseguridad más... Ojalá que lo. Ojalá que lo sea. Bienvenido y seré uno más, o seremos, uno más de los argentinos que vivió ese hecho. Ahora, le vuelvo a repetir, Luis. 5, 40, 6, 22. Tres notebook. Se llevaron las memorias de carga de todos los crudos del material de recorridas nuestras por el país. Espero no ver en la gran o en la enorme maraña de trolls del gobierno, después imágenes en crudo de nuestras recorridas, porque me llamaría mucho la atención. Y espero que efectivamente no se trate de un hecho peor. Bueno, aspiro a que la justicia llegue al fondo. Ok. Y le agradezco mucho a todos los dirigentes opositores que se organizaron. Desde Margarita Stolvice hasta Roberto Lavagna, desde Cristina Fernández de Kirchner... ¿Del gobierno no? ...hasta Alberto Fernández. Del gobierno, nadie. Del gobierno de la provincia sí, María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari, Federico Salvai. ...me, me...